La verdad que fue un partido muy duro, lo necesitábamos mucho, necesitábamos ganar, hace rato venimos perdiendo y la verdad que ganar así es diferente, la verdad que viene barba, vamos a tirar para arriba, espero que sigamos así, la verdad que fue un partido duro. No lo voy a creer, créeme, no lo voy a creer, la verdad que Nacho hace muy bien la jugada y tuve la posibilidad de entrar, era mi espacio y lo tomé, fue hermoso. Con hinchada propia te cantaban en la tribuna, ¿cómo lo viste? Tenía la piel de gallina, estaba como loco, no podía creer. Bueno, ahora nos toca parar, la verdad que tenemos que seguir tirando para adelante, esto nos va a servir para estar arriba y nada, hay que seguir entrenando, seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, yo creo que es el camino y vamos a llegar arriba.